Poco a poco se va avanzando en cuanto al comité vial se refiere esto aquí en Ciguatepec que está conmigo uno de sus voceros Roberto García quien notice cuáles son las proyecciones que han comenzado a dar en cuanto al proyecto que se tiene en el comité vial. Sí bueno fíjese que muchas gracias por la entrevista para informarle a la ciudadanía en general el día 3 de julio se tuvo una reunión con el sector urbano el sector de buses donde se llegó a un acuerdo con ellos por ejemplo en que los puntos ya establecidos que ya tienen establecido de descarga y descarga de pasajeros que es aquí en el mercado San Pablo y en el sector del corral ellos lo van a respetar y solamente estarán establecidos 5 minutos. Ya se llegó al acuerdo con la policía de tránsito que también ha integrado el comité vial en las diferentes acciones que va a emprender la misma también ya se está socializando lo que es la parte de despejar lo que es el parte del bulevar Francisco Morazán desde el mercado San Pablo hasta el sector del Genaro Muñoz Hernández. Solamente se ha tomado esta parte del bulevar porque no se ha terminado de hacer la nomenclatura de todo el bulevar hacer la señalización correspondiente al pintado y bueno esta ordenanza tiene a bien de extenderse hacia todo el bulevar para convertir el bulevar en una para descargar lo que es el congestionamiento vehicular aquí en la zona de Siguatepeque. También ya la parte del frente del portón del Genaro Muñoz Hernández ya los buses ya se han comprometido a no bajar pasajeros y en la terminal de ellos pues los pasajeros, los alumnos los van a bajar 100 metros adelante. Obviamente se hablará con el sector de seguridad también porque ya algunos pares de familia han exteriorizado que preferirían que los bajaran al frente del portón por el miedo a que 100 metros adelante sean objeto de algún asalto, de un asalto criminal. Entonces se está hablando con la policía de tránsito y la policía militar de honda de público para darles seguridad a ese sector donde van a hacer carga y descarga. El día de mañana se tendrá una reunión ahora con otro sector del transporte público, lo que es el sector de taxis, que se estará hablando sobre, por ejemplo, el establecimiento de puntos de taxis, lo que solicitarles que se organicen, por ejemplo, que loren organizar estos taxis que no pertenecen, para hablar también sobre la invasión de puntos de taxis también, que es un problema que también tiene el sector urbano, de buses urbanos, que han reportado una ruta, que es la ruta de la colonia San Fernando hasta el centro, que les ha invadido parte de lo que es la Universidad Católica y lo que es la antigua planta. Entonces esta es una invasión de rutas, se hará trabajo en conjunto, tanto con la parte de buses y también haremos un compromiso con el sector de taxis. Posteriormente tendremos otra reunión con el sector de transporte interurbano y posteriormente también de los acuerdos, también se hablará lo que es el ordenamiento ya por etapas, de que vamos a emprender la actividad del comité vial. Se va a solicitar a la Corporación Municipal la construcción de bahías, también lo que nos proporcionan los materiales y también el equipo, el personal de vida mejor para lo que es el trabajo de pintado, la señalización de cebras y otras actividades para empezar a partir del 15, tenemos fecha a plazo, 15 de julio se comenzará ya lo que son las sanciones correspondientes. Por ejemplo con el sector del bus, el transporte de Miambar ya no se bajará en este sector acá adyacente al boulevard, sino que tendrá que bajar sus pasajeros en la cercanía del mercado San Miguel. Entonces esto y también ya se hablará con el sector, que es una reunión que tendremos con el sector interurbano, que los pasajeros que vienen de Taulavé ya no podrán bajarse aquí en el centro, sino que se bajen allá por el sector adyacente al mercado San Juan. Todas estas son acciones que vamos a emprender, es un trabajo duro, pero vamos trabajando por etapas. Se ha visto un gran apoyo de parte de las personas involucradas, esto en cuanto a líderes de estos grupos. Fíjese que el sector urbano, ellos más bien hicieron la contrapropuesta, por ejemplo nosotros les decíamos que bajaran sus pasajeros 100 metros abajo del portón de Genaro Muñoz, y ellos ya se comprometieron a no bajar pasajeros allá, sino a usar lo que son las terminales de buses que tienen ya autorizados ellos, que es aquí del mercado San Pablo y es en la terminal allá por el Genaro Muñoz, allá a la proximidad del corral. Entonces desde ellos nació la propuesta, ellos están muy bien a colaborar con el comité vial. El día de mañana tendremos un diálogo que ya lo sentimos que va a ser bastante intenso con el sector de taxi, pues se hablará también de la vestimenta, que si es posible estar uniformado e identificado, se le solicitará también al sector de taxi poder colaborar con ellos en algún tipo de capacitación de relaciones públicas también, y entre otras acciones que se emprenderá con el sector de taxi. Bueno, esto es lo que está aconteciendo, esto desde que el comité vial fue juramentado, se van haciendo pasos avanzados y esperamos que la ciudadanía pues también pueda poner su parte y poder apoyar para que haya un mejor ordenamiento en nuestro municipio. Cuando la verdad se hace noticia, Orange Star siempre es primero. Con las imágenes de David Mayes, reportó para ustedes, Anabely Tejeda.